Recibimos a los compañeros consejeros de Banco Oficial que se va a desarrollar una importante asamblea de Banco Oficial en víspera de renovación de los convenios que tiene Banco Oficial que estarían venciendo en estos meses. Están convocados todos los compañeros, Banco República, Banco de Seguro, Banco Hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda para participar de esta importante instancia a nivel local. Bueno, nosotros tenemos un convenio colectivo que se está venciendo, que tiene tres años y nosotros pensamos que la base para volver a negociar el convenio colectivo es asegurar lo que tenemos, o sea, lo que ya hemos conseguido, eso no se toca y lograr avanzar algo más en la próxima negociación. Hemos conseguido muchas cosas y necesitamos avanzar en la igualdad de beneficios entre todos los bancos oficiales que hay una disparidad muy importante entre los beneficios que tenemos. Entonces, para nosotros sería fundamental igualar los beneficios de todos los bancos oficiales. Nosotros creemos que sí, que es posible. Quien va a terminar decidiendo es el gremio de la Banco Oficial en la Asamblea General, que en los primeros días del mes de diciembre se vaya adelante. Nosotros hoy estamos materializando aquí en Maldonado una regional más. Esto va a continuar por el mes de noviembre y se va a cristalizar como una asamblea general. Previa a un plenario general de toda la banca oficial y contactos directos también con el Poder Ejecutivo, a los efectos de ir viendo dónde estamos y cómo vamos avanzando para la propuesta que se va a llevar a la Asamblea.